¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Harko Dragon con Draco y la Maos Y prepárense porque en el capítulo 250 de esta serie tendremos el trailer, chicos Así que nada, un pequeño aviso Les voy a contar que es lo que he estado pergeneando en mi cabeza durante los últimos 20 minutos Primero decirles que estoy con mucho sueño, no he dormido bien prácticamente Hoy fue un día agotador, pero por cuestiones que no cunden al tema de Minecraft Así que no hay por qué decirlas Pero tengan en cuenta que si me ven más cansado de lo normal o cualquier cosa Sepan disculpar si en algún momento me trabo o cualquier cosa No estoy con el 100% de mis funciones el día de hoy Así que voy a tratar de grabar dos capítulos Que es lo que les vengo prometiendo hace rato Que es volver a las grabaciones consecutivas Pero vamos a ver si llegamos al límite de capítulos que tenemos que grabar Dicho y hecho todo esto, espero poder hacerlo bien Voy a hacer un par de cambios en la máquina, no lo vamos a hacer más por Pocofres de Lent Quiero terminar esta máquina en este episodio, hacer un par de cositas más Si es que me permiten tiempo Creo que los utensilios para hacer las cosas, los tengo por cierto Me lo preguntaron, no me dijeron nada del tema que les pregunté yo Si me dijeron por qué cuando me tiraba de tan arriba no moría Y es por las botas El episodio que las crafteamos es el 120 y pico Pueden fijarse, está lo de las botas de Meteoro La verdad es bastante completito el episodio Y no tiene pérdida Es que encima es hablar y que me agarre sueño Necesito espejos, porque si mal no recuerdo Estos espejos transportaban de un lado al otro materia Los espejos del Soundcraft Que tienen que estar por aquí Exacto, aquí hay dos espejos mágicos voy a necesitar Voy a necesitar entonces también el cofre de Lent Lo voy a dejar aquí, que por cierto estoy dejando La otra vez rompí uno que estaba aquí, lo vuelvo a dejar aquí Vamos a la sala de cofres Porque aquí tengo yo Ah, por cierto, el agujero negro ¿Qué es ese allá? Ah, vale, el barril, madre mía, me asusté por un momento Pensé La sala de cofres, vale Necesito cofres dragones Varios de estos voy a necesitar Así que, con su permiso señores Me los voy a llevar Necesito cofres normales Miren, hoy va a ser un día de puesta de cofres Parece ser A ver, necesito un hacha Que esta hacha creo que era tan potente Que me los va a sacar todo de una ¿No? Y es más, creo que saqué cosas de arriba No Vale, tenemos varios cofres dragones Bien Con esto vamos a armar Una poliestructura Que quien no sepa que es una poliestructura Es una estructura con forma del oro Con forma del oro De una película muy taquillera de los años 90 No, es un chiste Esto no Esto aquí Y esto aquí Estoy buscando madera Para cofres Aquí hay madera Y aquí hay más Vamos a poner 8 aquí Porque cada uno se divide en 4 Y me va a dar Un número más o menos redondo Vamos a la mesa de crafteo doble Y vamos a hacer 1 2 Y 3 cofres más Por si las moscas Creo que con esto Va a bastar O tiré un cofre Yo He tirado un cofre Ah, no, no Está aquí Vale Con esto Voy a poder empezar a armar la estructura Voy a poner Un cofre epetebórico Aquí Vale Y ahora tengo que hacer Una estructura ¿Qué voy a hacer? Disculpen por lo feo que va a quedar esto Pero vamos a tratar de que quede Lo mejor posible ¿Vale? Aquí voy a poner Así Y así Vale Vale Y aquí tiene que haber Hoopers Hoppers ¿Vale? Porque los hoppers Tomaban cosas Del aire Y las metían dentro ¿Vale? Y ahora Queda hacer Hoppers Y alrededor Cofres Hambrientos Con tuberías Del aire ¿Vale? Que den A Un dispensador No Lo mejor va a ser Poner madera Alrededor De esta estructura Cosa de que Todo entre Al hopper ¿Vale? Así Y Es que claro Acá Voy a hacer una No Creo que así Mira Voy a tapar aquí atrás Por si se le pira la pinza A este aparato Vale Y ahora Voy a poner Un espejo Aquí Lo voy a linkear a esto ¿Vale? Espejo linkeado Y ahora Déjenme pensar Que aquí se viene Lo complicado Necesito Un Tal vez Un dispensador Con una señal De redstone Esperen que Me voy a fijar Que es lo que tengo Del otro lado Primero El hopper Necesito Hierro Más madera Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco Puede tirar el hilo Necesito Más madera Que tendré que ver aquí Vale Voy a usar De esta madera Vale Ahora Entramos aquí Y ponemos No En realidad Hacemos así Hacemos así Así Y así Y creo que esto Hasta se queda guardado ¿No? Creo que se queda guardado Las cosas dentro de la mesa De crafteo Así que Perfecto Hasta funcionaría Como una mochila De stacks Vamos Al Taladrando Vale Y aquí Tengo que ver La estructura Que tengo hecha Claro Yo tengo Yo tengo Necesito Un Un Soltador Con un Reloj De redstone Activo Permanentemente Un Soltador Con un Reloj De redstone Que me De Que me De Vale Listo Sin problema No problema Chicos Aquí Lo podemos Hacer Si hicimos Uno Podemos Hacer Otro Más Voy a Eliminar Este cofre De len Que no Nos sirve Para nada Los cofres De len No No hacen La función De ¿Qué leches? Auxidian Inglot Madre mía Me Encanto Cuando hicimos Estas cosas Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí está Vale Esto Va a ir No tengo Espacio Cacho En 10 Eh ¿Cómo Hacemos? Va Podríamos Conectar Esto Con un Soltador Con una Tubería De len Y Aún Vale Creo Creo que Ya he entendido Vale Lo vamos A hacer Primero Voy a Eliminar Esto Que lo puedo Tener en cualquier Movimiento Y A ver Necesito Tuberías Tuberías De len Tuberías De len Aquí Tuberías Espera ¿Cuál era el cofre? Este era el cofre Que acumulaba ¿Sí? Vale Este era el cofre Que acumulaba Vamos a usar Tuberías De len Aquí Y Aquí Y aquí Vale Y aquí abajo Va El soltador Que lo voy a hacer En instantes Y Esto me lo puedo Llevar Vale Esto no tendría Que estar aquí Meto 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 Listo Ya está Y ahora Un soltador Y creo que Esto ya estaría Un soltador No Porque necesito La redstone Soltador Redstone Y Cosos de redstone Y un botón Soltador Vale El soltador Se hacía No Un dispensador 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 Aquí está Eh Lo de la R Craceo No Ah Vale Vale Con un arco Y redstone Y el dispensador Dispensador Esto es un dispensador Vale Y un soltador Creo que son lo mismo Las dos cosas Soltador Ah no Se hace con uno De redstone Vale 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 Listo Eh Uno de redstone Y roca Uno de redstone Y roca Aquí Babys on the rack Vale Tiro la madera Agarro Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Y listo Y ahora Venimos aquí Así Y Y Así Y sacó esto Y tenemos El soltador Vale Y ahora Después Necesito hacer un camino Un Eh Un Un Sistema de redstone Para que me dé Las cosas constantemente Si alguien sabe de alguna forma Mejor la voy a implementar ¿Saben? Eh Vale Voy a necesitar Redstone Vale Creo que con la mitad Me va a bastar Y necesito De la parte De abajo De mi casa Eh Repetidores De la señal De redstone Para Que Se convierta Esto En un hermoso Reloj La redstone Vale Voy a copiar La misma estructura No Tal vez Con ticks Un poquito Más acelerados Estaría Bastante bien Esta estructura Que está aquí Para eso Creo que tenía Los soltadores Metidos Aquí están Dispensadores Metidos aquí Eh Listo Esto no lo voy a necesitar Por el momento Eh Ponemos Ponemos Esto aquí Voy a dejar Las berries De experiencia Que ya Es hora De que Las vaya Dejando En su sitio Un lagazón Un lagazón No 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 Aquí siempre Me da Un lagazón No 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 Vale Hay un problema Y es que no lo puedo poner Sobre quizás Lo voy a poner Miren Voy a poner Aquí Un poquito De simetría Nunca Me viene Mal Listo Ya estamos Eh Taladrando Vale Y ahora Yo pensé Esto de tal forma Que si yo pongo Esto aquí Vale Esto es un Soltador Bien Bueno Lo estructuré Un poquito Como el carajo Vale No Yo quiero La manguerita Listo Disable Y a ver Si yo pongo Algo aquí No Necesita la señal De redstone Si o si La señal De redstone Tiene que partir De bloques Que estén Al lado Así que voy a agarrar Y voy a picarme Eh Un poco De pared Lo voy a hacer Con roca Vale Bien Si me falta redstone Simplemente Lo tengo que sacar De aquí Y después Es ir Extendiendo El taladro Vale Listo A ver Tengo que hacer Que la señal De redstone Llegue por Abajo Así que Va uno acá Y este es el bloque Supongamos Que este es Este es el bloque Que da la señal Así que esto Se tiene que expender Por aquí Y aquí Va a estar El reloj El reloj Head Ah no 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 Hay un pequeño problema Que no puede ir Para allá Tiene que ir Para allá En donde lo mande Para allá Me revienta El reloj Vale Y cuando lo mueva Tengo que tener cuidado De que no me rompa Este sistema Genial No Ningún problema Solventado Problema No No problema Esto va a ser difícil Vale Ahí tenemos Un principio Ahora lo tenemos que hacer Doblar hacia el costado Bien Así que Hice este hueco Primero con el taladro Vale Esto es para automatizar algo Que esto Pues sencillamente Puedo venir Y empezar A copiar A miner Como un mamerto Pero El tema Es Simplificar Cosas ¿No? Vale Vale Este está a cuatro Lo voy a pasar un tick Un tick Y un tick Porque si está Sin ticks Es como No tener nada Ahí Uno aquí Otro aquí Un tick Y esto va Aquí Vale La señal Se manda siempre En la dirección Derecha Y aquí Va a haber un botón Que va a dar aquí Que inicie La señal Vale Escucho bichos Activo esto Pongo el botón Y esto ya es Una No es una señal Me cacho en diez Voy a ponerlo A dos ticks Dos ticks Corto la señal Tengo que hacer así Pongo señal Activamos Vale No Necesito Un tick más Un tick más Un tick más Un tick más Vale Corto señal Activo señal Eh Corto señal Necesito una señal No dos Vale Ahí estamos Ahí está Mi cacho Vale Y ahí está Y ahí un soltador Supuestamente Cuando esto se active Que ya está puesto el reloj Lo que va a hacer Va a ser Soltar los ítems Que están dentro del cofre Y los va a alargar A Básicamente El espejo Que va a estar aquí Lo tengo que envolver En piedra ¿Vale? Porque si no Se me va a ir para los costados Así que voy a agarrar Y voy a hacer que el soltador Este aislado Poniendo piedra aquí Poniendo piedra aquí Y poniendo piedra aquí ¿Vale? Y pongo El espejo Aquí abajo Sí Y ahora Todo esto En un desayuno ¿Vale? Vale Aquí adentro Van a empezar A llegar Cosas Restore mode Y insert ¿Vale? Y ahora Que no me vengan Por la magnetización Las cosas Porque me la estoy oliendo Vamos a apagar esta cosa ¿Vale? Aquí con magnetización No puedo entrar ¿Vale? Y ahora Entro aquí Meto esto aquí dentro Y las cosas Se estarían Mandando ¿Vale? Vale Nos vamos a La sala De cofres En la sala de cofres Yo vengo por aquí abajo Este está en insert Este está en insert En la del decocraft Yo metí Tendrían que estar entrando Cosas ahora No están entrando Cosas ¿Por qué? Porque me olvidé De algo ¿Qué me habría olvidado? Vale Del Del hopper Del hopper Me olvidé Vale Vale Del fucking hopper Vale Vale Vamos a ver Primero voy a meter Las cosas Que me entran En el inventario Dentro del hopper El hopper Va a Lo que va a hacer Va a ser Ir mandando Las cosas Dentro Del cofre ¿No? Voy a acercar aquí No tendría Que estarlas metiendo Vale Tendría que estarlas metiendo Esto baja Me cacho en 10 Entra Entra cabrón Esto baja Al hopper Este Vale Vale Dentro de este cofre Y estos dos de aquí Lo que hacen Es Eh Sin señal de redstone Me cacho en 10 No 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 Me cacho en 10 Y esto Lo tendría que estar mandando Vale Eh Sin señal de redstone Me manda las cosas Aquí Bien Está funcionando Ahora Tengo un problema Es que el hopper Eh Este No está haciendo su trabajo Vale Lo que voy a hacer Va a ser poner Uno más Vale Vale Pero lo tengo que hacer Apuntando Hacia abajo Hay un problema Y es que creo que me voy a tener que quedar afegada No Acabo de meter el hopper Me cacho en 10 No El hopper no A ver El hopper no El hopper no El hopper ya debe estar aquí Vale Vale Hay un pequeñísimo problema En cuanto a los tecnicismos Vale Ahí está Bien Y estos hoppers Tendrían que mandar los sores A Cuesca Creo que no lo están haciendo Eh Llámanme loco Llámanme loco Y dame pan Pero creo que mis hoppers Pero creo que mis hoppers No están haciendo su trabajo ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? La mouse No tengo ni idea Yo Hasta donde sé Los hoppers lo que hacían A ver Que es muy sencillo Para algo tengo los cofres de Los cofres vivientes Pero necesito prolongar esto Uno hacia arriba Vale Nada Si tengo la solución ¿Para qué hablo? Permiso Permiso Vale Dame Listo Listo Y el espejo Que Vale Y ahora los hoppers Están funcionando No me lo puedo creer Vale O sea que aquí Tuvo que haberme llegado Un espejo No 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 lo super funcional ¿Por qué? No tengo ni idea Pero yo voy a meter Un cofre a mi dentro Un cofre con Mesh Con hambre ¿Sanji? Vale Por cierto Se nos unió Luffy al Discord Nada Una pequeña algarabía Que Que está bueno Muchas gracias por unirte Capó Y otro Claro Hay un problema Vale Y ahora Es que estoy Así Rebuscándomela demasiado Para poder pasar las cosas abajo Pero Ahora Es que mi psicología Macho Uno aquí Y otro aquí Los dos hoppers Que están aquí Vale Son dos hoppers Que van Uno Y abajo Y otro aquí abajo Vale Y el fucking espejito De las narices Va arriba Necesito Algo que haya tirado Vale Necesito Algo que no tengo Que cristal Mira No Cristal No se lo puedo poner Alguna madera Mira Voy a usar Esta madera Waitsand Vale Waitsand Que ahora Pongo Uno Y dos Y ahora Pongo El espejo Perfecto Supongo Que esto Estaría Acumulado Bien 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 Hay que llevar Un poco de esencia Y esto Lo manda A Cuesca Que lo que pasa Creo que Está funcionando Demasiado bien Vale Esto manda Todos los minerales Aquí Perfecto Pero la roca La tendría Que mandar Aquí Porque ahora Tengo que hacer Una blacklist Pero esto Ya quedó Vale El sistema Está perfecto Ahora lo único Que hay que hacer Es decirle Al taladro Que Y tengo Un montón De inventarios Vamos Taladrando Y ahora lo único Que tenemos que hacer Es decirle al taladro Que no me eche Vale Este dispositivo De reston Va a funcionar Siempre Y ahora hay que decirle Al taladro Que cambie La dirección En Aquella dirección Vamos a comer Tenemos el pico Ahí adentro Que sigue funcionando Vale Vale Y vale Ahora Vamos a usar Una varita X Esta Vamos a cambiar De dirección Esto No Claro Estoy agarrando Cosas Porque Vale Vale Creo que mires Para este lado Después hay que cambiar Todo el mecanismo En En otra dirección Pero Por ahora Esto funciona Y ahora Le damos Clic derecho Ah Ala ¿Qué está pasando? Me cacho en 10 Se me filtran Se me filtran Objetos No pasa nada Ahí está Supuestamente Ahora todo Tiene que caer Al espejo Supuestamente Ahora todo Tiene que caer Al espejo Y por qué Me entraron Cosas aquí Y listo Esto ya está Y ahora Le tengo que dar A la paranquita Al amor Me 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 Para Anquita Al amor ¿Qué pasa? Me pueden explicar Qué carajos Bueno De tal forma De tal forma Que no me reviente El cofre Se viene Las cosas Entran aquí Supuestamente Esta era una Máquina perfecta Que no lo está Haciendo Pero Si pongo Un cofre Amiriento aquí Espero que lo sea Pronto ¿Vale? Sea tan perfecto Como su padre ¿Vale? Y después Hay que conectar Dos tuberías Ahí Pero Esto supuestamente Está llevando Las cosas Arriba Voy a Apagarlo ¿Vale? Porque Quiero Perfeccionarlo Pero Quédense Con la idea Fundamental De que Esto Ya está Finiquitado Ahora Hacemos las cosas Que me quedaron De los episodios Anteriores Voy a apagar esto No No quiero gastar Este pico Era para Mostrarles Que esto En verdad Funciona Y Vámonos Hacia arriba ¿Qué es lo que Quiero ponerme A hacer? Quiero ponerme A actualizar Los focos De varitas A volver A ponerme El coso De Del Ender No me acuerdo ¿Qué? Vale Vamos a La sala de cofres Y Importante Hoy quiero empezar Lo que viene siendo La decoración De la parte Delantera De la casa Quiero ver una cosita Esto Esto A ver Si Vale Primero Reparar Tengo que reparar Algo No Todo está bien Por el momento Voy a ir Eso sí Ah Ven No lo está pasando Como lo tiene que pasar Vale Voy a poner Esto aquí Y esto aquí La máquina Tiene sus Ligeras imperfecciones Pero yo supongo Que llegado el momento Va a funcionar bien Ahora bien Voy a ir hacia abajo Voy a arrancarme Niveles de experiencia Y voy a Actualizar El foco de excavación Para que funcione De Mejores formas Voy a ponerme Aquí El anillo este El anillete Vale Y vamos a empezar A recolectar Cosas Experiencia Para De esta forma Empezar A actualizar Los nodos Y con el foco de excavación Mejorado Creo que Aplica Las habilidades De foco de excavación Que tenemos encima A la mejora Vamos a poder Hacer que Ese taladro Que tenemos En la parte de abajo El taladro arcano Lleve a su máximo Esplendor Después Lo leeré bien Y si no Usaremos el foco de excavación Para irnos Al Al nether O para Hacer las cosas Mucho mejor Que En el fin Esperen un minutito Que me voy a fijar En el tambor o mi coma A ver si las cosas Funcionan Como verdaderamente Yo creo que funcionan Porque Sería genial Saben Sería genial Vale Artefactos Tenemos El taladro arcano Que estaba En esta parte De aquí abajo Expulsado De mirando Será expulsado De la plataforma De la dirección Que le dé Vale Se expulsará De un invertario Si fuera posible Será alimentado Con esencia O bis De perditio Un punto El bis O esencia Pueden ser suministrados A través de tuberías No Un punto De esencia No No En segundo lugar Es necesario El arco Requiere Dos cosas Para que funcione Primero Un foco de excavación Colocado en la mano Vale Vale Cualquier encantamiento Aplicado al foco También alterará Las funciones del taladro Esto es excelente Vale Eso significa Que nosotros Si mejoramos Nuestro taladro Nuestro foco de excavación A tope Vamos a hacer De lo que está En la parte de abajo Una super minería Así que Está bien Que lo sepamos Está bien Que tengamos Esta opción Vale Ahora vamos a mejorar El taladro Y vamos a ver Que tantas mejoras Le podemos meter Vale Aquí hay más berries De experiencia De las que yo había imaginado Que iba a sacar Vale 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 Venga a mi Venga a mi Venga a mi Listo Vamos subiendo Mientras vamos ingeriendo Experiencia No me vaya a pasar Lo mismo Esto es lo que me pasa Siempre Que voy tocando cosas A medida que A medida que voy subiendo Y no quiero Voy a pasar por aquí Sin problemas Sin problemas Sin problemas Listo Siguiente Vale Sin problemas Y sin irme del lugar Vale Ya estamos Fuera de Fuera del ámbito Del episodio Así que no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nos metemos aquí Y le damos A El Ender Pouch Que está Aquí No La Bolsa de focos Que es la Focus Pouch Supongo Y sacamos El foco de cuadrita Basado En Escavacia Vale Y ahora Que le ponemos A esto Mira Tengo el de La golemancia Aquí Vale Vale Ahora me lo vuelvo A Esto ya lo puedo eliminar Ahora me lo vuelvo a equipar Vamos a poner Este Y puedo Meterle Tesoro Teníamos mejora de ampliar Tenemos Tesoro O Rediestesia Esta actualización del foco de excavación Una pequeña de minar Racimos No Quiero este 24 niveles de experiencia Bien Voy a Meterme El Anillo En la Bolsa de esto El anillo este Y esto Lo voy a meter Dentro de La bolsa de focos Esto va a ser rápido No hay problema Metemos esto Vale Y ahora lo quitamos Listo Quitado Listo Disculpen que aquí A veces alagazos Vale Esto ya Va a terminar En un ratito Vemos Cual es el Siguiente De los encantamientos Que le podemos meter al foco Y terminamos El episodio Ya con el último Encantamiento Que no creo que vayamos A Ah vale Tengo que ingerir Más berries de experiencia Porque el siguiente Va a costar Unos 30 y pico niveles De experiencia ¿No? Si unos 36 niveles De experiencia Creo Vale Me gusta como estamos Avanzando en la serie Para el siguiente Capítulo Voy a hacer Medio capítulo De decoración De la parte frontal De mi casa Que quiero que sea así Medio casa mágica Escuela de magia Y después nos vamos A hacer Algo que les vengo Prometiendo Hace varios capítulos Va Desde que inició la serie Porque era uno De los De los objetivos Y los primeros capítulos Para recordar Cuales eran los objetivos Y uno de ellos era Ir a hacerse Una mini casa Allen Para poder Hacer bien En todo el tema Del hardcore render Expansión Así que Lo más seguro Es que para el capítulo Que viene Eso lo tengamos hecho Esto ya va a terminar Le queda un Cero punto y pico De coste de vis O dos punto y pico No sé bien ¿Por qué le queda Tan poco Y no lo hace? Porque creo que va a haber Uno que tiene perditio Y que no lo está Suministrando ¿Qué es lo que pasa? La Esto Puse el video Y renderizado Así va a ir Más Más Cabulla Vale Entramos aquí Entramos aquí Y Esto está en Uno Cero punto nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Y ahora El siguiente Que tenemos que encantar Es ampliar Vale Me encantamos ampliar Y nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Déjenme un Buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De mi jerco dragón Con Draco Y la maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau No olviden suscribirse Dejar like Y comentar Chau chau